SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine, y que le motiven la búsqueda de la verdad. Hay una escritura en Jeremías, capítulo 17, y versículo 9. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, Nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Nada hay tan engañoso como el corazón, dice. Sabéis que este año he estado haciendo una serie acerca de las emociones, y esta serie se está convirtiendo en una serie grande. Es el tema de las emociones. Y como ya hemos contado, en esta sociedad ponen toda la esperanza, toda la vida, todo lo... La gente cree que tiene que ser dominado por las emociones, pero como vemos en esta escritura, nada hay tan engañoso como el corazón. Y hemos hablado de la necesidad y mandato bíblico de tener domado a las emociones. Hemos hablado acerca de cómo hacerlo también en esta serie. Y también hemos dado, hice dos partes a propósito para dos de las emociones más fuertes que hay, la ira y el amor romántico. Pero lo que quiero hacer hoy es examinar el lado oscuro. El lado oscuro de las emociones. Porque sabéis que hay ciertas emociones que son directamente pecados. Hay ciertas emociones que son directamente pecados. O bien, directamente el resultado de pecado. Pensamientos malos llevan a emociones malas. Ya hemos visto que las emociones siguen los pensamientos. Y estas emociones malas no son las emociones fundamentales, los más básicos. Hemos hablado en esa serie acerca de que los humanos fuimos diseñados por Dios con unas emociones básicas. Sabéis que el miedo es uno de estos. El miedo en sí no es mal. El miedo mal manejado es mal. El miedo en sí no es mal. Si de repente aparece un león aquí y me va a comer, automáticamente mi cuerpo entrará en moda miedo y voy a escapar muy rápidamente con mucho miedo. Eso es una reacción natural para sobrevivir. El problema es luego de manejarlo mal y la gente tiene miedo de todo y no tenemos que tener ese tipo de miedo. Entonces, hay emociones básicas que Dios diseñó en nosotros. Precisamente lo que habíamos hablado de la ira y el amor romántico son dos ejemplos de emociones básicas y la cuestión es manejarlos bien. Pero lo que yo hablo, lo que voy a hablar hoy son las emociones complicadas. Emociones complicadas. Esos son, muchas veces, las emociones complicadas son malos. Y, ¿has conocido alguna vez una persona complicada? Todos hemos conocido alguna vez a alguien complicado que siempre se, yo qué sé, son complicados. Es un señal de inmadurez emocional. Hoy día hay una, está muy de moda hablar de personas tóxicas. ¿A qué sé? Ha salido un montón de libros en los años recientes acerca de las personas tóxicas. Cómo evitarlos, cómo echarlos de tu vida a las personas tóxicas. Y personas tóxicas son personas complicadas. Son personas que tienen emociones complicadas. Y, desgraciadamente, también hay cristianos muy tóxicos. Y, por eso, estoy haciendo esta serie precisamente acerca de las emociones, para ayudarnos a todos a, ¿cómo se llama? Subir de nivel de madurez emocional. Cada uno estamos en un punto de nuestro camino. Y esa serie es especialmente para que vamos avanzando en ese tema tan importante que es la madurez emocional. Que es un camino para todos. Nunca llegamos a ser perfectos, pero la idea es que ya no hemos llegado todavía, pero hemos salido. Y estamos en el camino correcto. Ese es lo importante. Y todo empieza por la educación. Y entonces, en este caso, estoy educando, podemos decir, acerca de las emociones. Pues, como digo, la Biblia directamente llama a algunas de esas emociones complicadas, los llama pecados. Los pensamientos malos y complicados producen emociones negativas y complicadas. Y aquí hay una escritora interesante en Romanos capítulo 7, versículo 5, que dice lo siguiente. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Quiero que os fijéis en esta frase. Malas pasiones. Malas pasiones. Y que todo esto de las malas pasiones acaba en la muerte. Fruto para muerte. ¿Qué son malas pasiones? Malas emociones. Está hablando aquí directamente de las emociones. Y quiero enseñaros un par de estas malas pasiones. Sabéis que en el Nuevo Testamento hay un par de listados de pecados. Hay uno de estos listados que contiene varias emociones. Es el listado que encontramos en Gálatas 5, versículos 9 a 21. Dice, Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ida, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, fijaos que aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es fuerte esto. Es fuerte. Y fijaos que aquí hay varias emociones directamente. Aquí tenemos odio, tenemos celos aquí, odio, celos, arrebatos de ira. Fijaos que no dice ira directamente, pero arrebatos de ira, ira descontrolado. Tenemos también aquí envidia y dice luego y otras cosas parecidas. Entonces, aquí hay muchas malas emociones en esta lista. Odio, celos, ira descontrolada y envidia. Y otras cosas parecidas. Yo he hecho una lista de lo que yo considero emociones malas. Que os voy a decir rápidamente esta lista. La he puesto en orden alfabético. Afligido, aislado, amargado, ansioso, antagonista, arrogante, autocondena, autodestructivo, avergonzado, celoso, cobardía, codicioso, competitivo, condenado, conflictivo, confuso, crítico, cruel, dependiente, deprimido, derrotado, desanimado, desconectado, desconfiado, desesperado, despreocupado, destructivo, disgustado, dominativo, egocéntrico, egoísta, ególatra, engreído, envidioso, fobias, frialdad, frustrado, impaciente, implacable, indiferente, infeliz, inseguro, insensible, irresponsable, irritado, manipulativo, miserable, negativo, obsesionado, odioso, paranoico, pasivo, perezoso, posesivo, preocupado, quejumbroso, rabioso, reactivo, resentido, tímido, vano, vengativo, vicioso, victimizado. Podría hacer una canción de rap con esto. Seguro que hay más. Este no es ninguna lista científica. He hecho esta lista rápidamente. Solo para que veáis que hay muchos malas emociones. ¿A que sí? Hay alguno de esos que uno puede decir, no, pero este no sé qué, es igual. Es un ejemplo de los muchos malos emociones que hay. ¿A que sí? Muchos. No puedo dar un sermón acerca de cada uno, porque estaremos diez años. Entonces, todos os he juntado hoy para contaros acerca de esto. Como digo, hemos hablado de que las emociones son creadas por Dios como parte de nuestro diseño. Pero hay emociones que Dios no creó directamente, sino que son consecuencia del pecado. Entraron en el mundo a consecuencia del pecado. Y estas son las emociones que no deberían ser parte de nosotros. Como cristianos, como humanos, no deberían ser parte de nosotros. Vamos atrás un momento al jardín de Edén para ver cómo surgieron los malos emociones. Primero tenemos Génesis 1, versículo 31. Dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. O sea, al principio, el diseño de Dios para la tierra era bueno. Todo era bueno en orden, como debería ser. Y luego dice en Génesis 2, versículo 25. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahí veis, la primera vez que una palabra sale en la Biblia de una emoción mala. Génesis 2, Génesis 2, 25. Dice, ninguno de los dos sentía vergüenza aunque estaban desnudos. Y por supuesto, sabéis la historia, ¿no? Vino Satanás en forma de serpiente, comieron la fruta, que no era una manzana, nadie sabe qué fruta era. Comieron la fruta, por supuesto, es símbolo de pecado esto, entraban el pecado. Y después de entrar el pecado, miren lo que dice en Génesis capítulo 3, versículos 8 a 11. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso, me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Fijaos que aquí dice que tiene miedo, tuve miedo. Pero está hablando, es evidente que está hablando de vergüenza. Tenía vergüenza. Era una nueva emoción que Adán y Eva no sentía antes. Dice que estaban en el jardín andando desnudo sin vergüenza y luego sentían vergüenza después de pecar. Es lo que sientes cuando has hecho algo malo. ¿A qué sé? Creo que todos hemos sentido vergüenza alguna vez. No es algo muy bueno. Y nota que ese no tiene nada que ver con estar desnudo. Luego vienen los puritanos y todos estos y ellos tenían la idea de que estar desnudo es directamente pecado y todo eso. No tiene nada que ver con esto. Sabéis que Génesis fue escrito por Moisés en el desierto cuando estaban andando por el desierto 40 años. Todo el Torah fue escrito por Moisés a veces a partir de otros escritos. Esa es larga historia. Pero sabéis que ellos acababan de salir de Egipto como esclavos. Cuando Génesis fue escrito los israelitas acababan de salir de Egipto. ¿A qué sé? ¿Sabéis cómo iban vestidos en Egipto los israelitas? En pelotas. Nada. No tenían nada de ropa en las películas los vemos con una especie de taballa aquí alrededor. Este es para las películas para que no nos fijamos en otras cosas. En la realidad en Egipto los esclavos estaban desnudos todos. Allí todos los israelitas en Egipto habían nacido crecido toda la vida y muerto y trabajado y muerto desnudos hombres mujeres todos se vieron entre ellos todos desnudos así era la vida y entonces al salir de Egipto la desnudez se convirtió en ¿qué? Vergüenza ¿en qué es la palabra? En una cosa mala hay gente en las junglas de África por ejemplo andando todavía desnudos y algunos se convierten en cristianos y alguien a veces alguien le dice hay que poner ropa entonces no porque si están allí han crecido toda la vida somos nosotros en esta sociedad que hemos sexualizado la cosa de forma que si no no es bueno que vamos desnudos ahora aquí este no porque pero no es por el hecho de estar desnudo es por el hecho de que hemos sexualizado la cosa ¿lo veis la diferencia? no estoy haciendo un paréntesis aquí entonces por eso leemos en el Torah muchas veces ejemplos y Dios usa esos ejemplos también vas a estar desnudo delante de todos y todo esto es avergonzado es símbolo de vergüenza esto y por eso leemos en esta historia acerca de Adán y Eva que ellos estaban desnudos pero no sentían vergüenza ¿veis? estaban sin pecado podemos decir pues bueno la desnudez entonces igual que la fruta simbolizaba el pecado y el decidir las cosas por uno mismo en lugar que seguirle a Dios la desnudez era un símbolo de su desnudez espiritual la desnudez que Adán y Eva tenían después de pecar era desnudez espiritual ahora entonces vemos que el hecho de que los humanos pecaron y apartaron de Dios allí entran las malas emociones y hemos visto primero de todos lo que entraba es la vergüenza ahora fijaos en sus hijos los hijos de Adán y Eva Génesis 4 versículo 3 a 5 dice tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño es decir los primogénitos con su grasa y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró así a Caín ni a su ofrenda por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo enfureció andaba cabizbajo deprimido dos nuevos dos nuevos que es la palabra emociones malos enfureció es ira descontrolada dos nuevos cosas celos también depresión desánimo amargura todo esto entró allí y mira lo que le dice Dios eso es muy importante para nosotros hoy lo que le dijo Dios a Caín Génesis 4 versículo 6 a 7 dice entonces el Señor le dijo ¿por qué estás tan enojado? ¿por qué andas cabizbajo? si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto pero si haces lo malo el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte no obstante dice Dios tú puedes dominarlo que bueno porque este es un mensaje para nosotros hoy que dijo Dios a los humanos cuando empezaron por sus propios pecados a sentir emociones malos Dios le dijo al hombre tú puedes dominarlo tú puedes dominarlo es lo contrario de lo que te dice la sociedad hoy en día pero Dios dice tú puedes dominarlo sabemos que por supuesto Caín no le hizo caso sus emociones luego se convirtieron en odio otra emoción nueva y mala odio directamente odio hacia las personas es directamente pecado según la Biblia no debemos de odiar jamás a nadie el odio es pecado es lo contrario del amor y Dios es amor entonces odio es malo odio es pecado y por supuesto su odio llevó al primer asesinato en la Biblia entonces así es como empieza la Biblia con un poco de malas noticias y luego a lo largo de la Biblia vemos muchos ejemplos también de malos de lo que lo que llamo el lado oscuro de las emociones voy a daros un par de ejemplos solamente Génesis capítulo 20 Abraham mintió acerca de su mujer porque tenía miedo de perder su propia vida por miedo él iba en contra de los mandamientos de Dios primero de Reyes capítulo 21 Rey Ahab mató a Nabot por envidia de su viña él podía tener todo quería la viña del lado del vecino ¿y en dónde le mató? envidia por supuesto tenemos el ejemplo Mateo 27 de Judás que se acaba suicidándose por la culpabilidad que sintió después de haber traicionado a Jesucristo ese es otro malo culpabilidad ese sentimiento de culpabilidad pero hay tres casos bíblicos que quiero mirar un poco más de cerca porque nos enseñan cosas muy importantes que podemos aprender acerca de esto de las emociones primer caso que quiero examinar es el caso del Rey David el Rey David la historia de David y Betsabe que encontramos en segundo de Samuel capítulo 11 seguro que todos hemos oído la historia ¿no? leemos en los primeros dos versículos de segundo de Samuel 11 dice en la primavera que era la época en que los reyes salían de campaña David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiar a la ciudad de Rabá pero David se quedó en Jerusalén una tarde al levantarse David de la cama veis que estaba siendo vago David ¿a que sí? mandó a los demás a hacer la guerra él se quedó allí estaba en la cama todo el día haciendo nada este es una cosa que puede llevar al pecado cuando no tienes nada que hacer en la vida dice una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando la mujer era sumamente hermosa podéis leer el capítulo entero luego en casa y el siguiente también para ver cómo desarrolló todo este lado oscuro de David a partir de un simplemente pensamiento que empezó aparentemente no demasiado que guapa tal y cual pero David codició a la mujer ya hemos visto la otra vez hemos hablado de ese tema porque una cosa es mirar a una mujer y dice que guapa y el otro es codiciarla es quererla y David era el rey podía tener lo que quería entonces quería la mujer allí entra el pecado y luego leemos en la historia que él se acuesta con ella ya son dos pecados codiciar el sexo fuera del matrimonio luego intentó tapar sus pecados con otros pecados sabéis la historia no y él terminaba en conspirar y luego matar a su amigo leal Urias se convirtió en asesino todo empezó ah mira que mujer y como acabó la cosa como acabó Dios nos manda dirigir a nuestras emociones no dejar que vayan por el lado oscuro y es curioso porque vemos sabéis que Dios llamó a David una vez un hombre conforme a mi corazón es lo que leemos en primero de Samuel 13 versículo 14 y también lo dice en Hechos 13 versículo 22 dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios pero vemos en este caso como el corazón de David vuelve cada vez más oscuro se va arrastrándose y desviándose desviándose poco a poco como es posible que un hombre tan bueno como David tan noble si veis toda la historia con Saúl y todo esto y como David llegó a ser rey tan bueno y tan noble como puede ser que llegara a este punto tan bajo todo empezó por una simple emoción una emoción que llevó a otra y otra y otra hasta que David sin darse cuenta acaba en el lado oscuro vamos a ver Santiago capítulo 1 versículo 13 a 15 es una escritura que he usado mucho en el pasado porque es clave esta escritura para entender cómo funcionan los pecados y cómo funciona bueno cómo funciona a través de las emociones dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie es muy importante acordar esto porque hay cantidad de iglesias hay cantidad de cristianos cantidad de maestros y pastores que enseñan que cuando las cosas malas pasan es porque Dios quiere yo tengo una serie acerca de esto en el internet que se llama la soberanía de Dios es muy importante escuchar toda esa serie es una de las series más importantes que he hecho para que entendamos cómo es Dios aquí dice Dios no puede sentar tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie dice todo lo contrario y esa es la clave todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios que es la palabra malos deseos y hay otras traducciones que lo ponen de otras formas pero vemos sabemos que es malos deseos que son emociones cuando las malas algunos ponen malas pasiones y no sé qué pero hablan de las emociones cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da luz a la muerte es un proceso una cosa lleva al otro y al otro y al siguiente paso y al siguiente paso y acabamos muertos ahora esa escritura yo lo llamo la escritura de Yoda ¿quién ha visto las películas de la guerra de las galaxias? de Star Wars los jóvenes sí los no sé si alguno ninguno no os gustan hay uno que sí a mí me gustan sabéis que son no puedo decir que son cristianos pero enseñan mucho acerca de la guerra entre la maldad y la bondad y habla de la maldad y la bondad que empieza dentro de una persona bueno es larga historia mira las películas y lo veréis en Star Wars ellos creen en una cosa que se llama la fuerza es como un poder ¿no? un poder sobrenatural controlado mediante las emociones y los malos de la película literalmente los malos de la película utilizan lo que llaman el lado oscuro de la fuerza nosotros podemos usar esto como analogía perfecta de cómo funcionan las emociones en las personas los cristianos debemos de utilizar las emociones buenas para hacer la obra de Dios pero una persona puede ser arrastrado por el lado oscuro de las emociones y acaban malo Yoda en el episodio uno de esta serie de películas que los jóvenes les gustan yo soy joven también en episodio uno Yoda que es este mira seguro que habéis visto alguna foto ¿no? es un alienígena de estos monstruos pero es es el sabio es el bueno es el cristiano de la serie él es el que enseña a los demás cómo ser buenos y él lo explica de la siguiente manera voy a intentar poner voz de Yoda en español dice el miedo es el camino hacia el lado oscuro el miedo lleva a la ira la ira lleva al odio el odio lleva al sufrimiento ¿veis cómo habla de las emociones? es una analogía perfecta para mí este es sacado de Santiago 1 sacado de la Biblia directamente este escritor que acabamos de ver Santiago 1 era a ver si sale su voz a ver el miedo es el camino hacia el lado oscuro el miedo lleva a la ira la ira lleva al odio el odio lleva al sufrimiento este es el original el original en español que no es tan bueno como en el inglés pero el caso es que es verdad lo que dice es bíblico es una emoción y es bueno conocer esas películas porque las podéis usar para evangelizar a la gente yo evangelizo a todos mis amigos utilizando ejemplos de las películas y ese es uno de los ejemplos que más utilizo es como lleva las emociones al mal y al peor y al peor y al peor y sabéis que tengo una serie en el internet que se llama el pecado como entender el pecado es una de las series series míos menos popular por el nombre nadie quiere escucharlo y sin embargo es una de las mejores series que he hecho como funciona todo el tema este porque que es el pecado porque Dios no quiere que pecamos porque el pecado lleva a la muerte como dice en Santiago y este explica allí y hablaba de Yoda también en esa serie pues volvemos al rey David rey David fue arrastrado por sus malos deseos en unos traducciones dicen pasiones bajos hacia el lado oscuro ¿qué pasa con esto del lado oscuro? es una clave importante que nos dicen los psicólogos cuando las emociones son fuertes cuando tus emociones son fuertes interfieren con tu habilidad de razonar tu razón vuelve nuboso ya no puedes pensar correctamente ya no puedes razonar sabéis que dicen que el amor es ciego ¿no? es por esto es una emoción fuerte que tienes estoy enamorado y no ves que esta persona no te conviene para nada para nada y todo el mundo lo ve y tú estoy enamorado porque las emociones fuertes interfieren con tu habilidad de razonar y por eso hablo de estas cosas del lado oscuro porque las emociones malos te vuelven malo en la cabeza tú puedes acabar enfermo en hospital mental con esas cosas por emociones y la gente y pasa muchas veces por emociones malos el lado es el lado oscuro de las emociones entonces Dios diseño y eso ya lo hemos dicho en esta serie Dios diseño tus emociones para tener una función indicativo es muy importante no aplastar a las emociones no no podemos aplastar las emociones yo no puedo si yo siento algo no puedo decir no voy a sentirlo y luchar contra ellos hay que dirigir las emociones si es seguro que acabas en hospital mental hospital psiquiátrica si intentas aplastar las emociones si tú intentas enterrar tus emociones vivas volverán luego de formas más feos feos este alguien dijo y lo puse lo dije ya necesaria es importante eso y lo tengo que ir repitiendo es muy importante controlar las emociones no es atarlos y tenerlos y no es dirigirlos de forma que van donde tú como el caballo hemos hecho este ejemplo de que es como un caballo y tú tienes que domar tu caballo para que vaya donde tú quieres que vaya pero no es atar el caballo es dirigirlo ¿a que sí? es muy importante esto porque es la forma más malo más terrible de destruirte a ti mismo es enterrar las emociones negarlas sí entonces Dios diseñó tus emociones para tener una función indicativo o informativo tus emociones te dicen y piensa que en esta analogía de que mis emociones no soy yo están aquí al lado yo soy yo y aquí están mis emociones primero de todo separado de mí y ahora miro mis emociones no hago esto y miro por otra parte miro las emociones a ver qué me dicen y mis emociones me van indicando si hay algo malo en mi vida oh me siento odio hasta esta persona oh entonces tengo que ir pensando ¿por qué? investigarlo y tratar en los pensamientos de luego corregir el problema ¿lo veis? es para indicar cómo tiene que ser no es para 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 guiarte ni para dictarte no es aquí mis emociones me están diciendo que odio a esta persona entonces vale de acuerdo gracias emociones voy a coger una pistola y le voy a matar eso es lo que te enseña la sociedad actual tengo una emoción para esta mujer por allí vale pues dejo la mía y voy con ella es que pero es el amor yo creo en el amor sabes cuántas personas me han dicho esto pero Adrián yo creo en el amor ese no es amor este es odio entonces Dios no diseñó las emociones para guiarte ni para dictarte nada es para indicarte o informarte vale ¿qué me siento? vale entonces voy a hacer algo al respecto algo bueno ¿a que sí? vale este es el rey David vemos que incluso el más noble grande rey puede caer por el lado oscuro si es arrastrado por sus emociones ¿a que sí? lo ha dicho Yoda caso número dos Amnon este no es tan conocido como David y Bathsheba ¿conocéis la historia de Amnon y Tamar? seguro que algunos han oído de esto en segundo de Samuel capítulo 13 versículos 1 a 2 leemos acerca de esto dice pasado algún tiempo sucedió lo siguiente Absalón hijo de David tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar y Amnon otro hijo de David se enamoró de ella pero como Tamar era virgen Amnon se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana ahora nosotros hoy día leemos hermana y ¿qué es esto? era media hermana en realidad y además en aquellos tiempos la gente tenía montones de hijos David tenía montones y montones y montones de hijos entonces uno de esos hijos con el mismo padre y tenía diferentes madres porque así eran las cosas en aquellos tiempos es una larga historia es otra sociedad pues olvidamos de esto el caso es que este se enamoró dice aquí dice fijaos dice esa es la Biblia que lo dice dice que se enamoró de ella es lo que yo os conté la otra vez cuando hablaba del amor romántico muchas veces decimos los cristianos no este no es amor es codicia y no sé qué es amor es amor romántico él se enamoró de ella con amor romántico pero fijaos y mira Amón se enfermó de angustia al pensar que ves que el pensar pensar este pensar dice al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus malos intenciones con su hermana al pensar esto le llevó a tener malos emociones se enfermó de angustia y que pasó luego Amnon entonces maquinó porque que pasa las emociones malos te arrastran por el lado oscuro empieza a oscurecer tu razón y entonces acaba siendo arrastrado por las emociones las emociones te guían en lugar que tu razón y entonces él maquinó un plan para violar a su media hermana y la historia lo leemos luego podéis leer entero el segundo de Samuel capítulo 13 para leer la historia entera lo que pasa pero voy a fijarme ahora en el versículo 14 y 15 segundo de Samuel 13 versículo 14 a 15 dice pero Amnon no le hizo caso sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó y ahora fíjate lo que dice pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido así que le dijo levántate y vete fijaos odio que es esto que rápido las emociones pueden cambiar y una emoción malo puede llevar a otro peor y cambiar que cosa más raro el odio que sintió que sintió por ella después fue mayor que el amor wow los psicólogos tienen explicaciones raros para esto dice que tiene que ver con oxitocin y no sé qué pero que las dos cosas pueden ser un lado oscuro del otro lado bueno y todo esto pero es igual he leído muchas cosas para hacer esta serie os digo una cosa y voy a decirlo la próxima vez porque voy a hablar de cómo las emociones afectan nuestros cuerpos físicos todo esto que os dicen que imbalace imbalance imbalance hormonal que si es no sé qué hora del mes y todo esto ya hemos mencionado un poco de esto antes estos pueden influir pero no son lo que guían las emociones son los pensamientos que guían las emociones hablaré más de esto la próxima vez a ver si lees el resto del segundo de Samuel 13 veréis que Absalón acabó matándole a Amnon y acabó siendo el enemigo de David todo esto empezó una gran guerra en la familia de David toda guerra civil entre su propia familia y todo Absalón por supuesto acabó muerto al final y todo larga historia y todo empezó aquí todo empezó aquí ¿cómo es posible? ¿cuántos casos conocemos de jóvenes que se enamoran locamente tienen luego una aventura romántica apasionada y luego se rompen y se odian entre ellos es algo que pasa siempre seguro que en la escuela cuando erais pequeños o en el instituto no sé qué conocíais casos así estos dos están juntos esa semana la semana siguiente se odian este no es amor este no es el amor como hemos hablado también en esta serie esas cosas pasan por hacer las cosas contrarios a los mandamientos de Dios porque los mandamientos de Dios son para nuestro bien y nuestra felicidad que también voy a hablar en esta serie acerca de cómo ser feliz por fin cómo ser feliz entonces cuando pero hoy estoy hablando de las cosas malas luego empezaré a hablar de cosas buenas no os preocupéis cuando empezamos a complicar las emociones voy a ir un paso más ahora y deciros algo muy importante cuando empezamos a complicar las emociones podemos abrirnos a otras influencias espirituales un verdadero lado oscuro y eso es lo que no he hablado hasta ahora voy a hablar de un caso mío algo que pasó a mí los que los que escuchasteis la otra vez el de amor romántico ya os conté mis penas mi terrible ejemplo de cuando yo sentí emociones para una bailarina y de amor romántico estas cosas y que toda mi vida yo había estado esto yo nunca he fumado ninguna vez en mi vida ni un nada nunca he estado borracho nunca he tomado drogas nada lo único que me ha pasado en toda mi vida desde que era muy pequeño es que me enamoraba de las chicas siempre todo el tiempo eso es lo que os conté la otra vez porque aquí en esta serie estoy hablando parece que estoy hablando en contra de las emociones pero en mi caso yo he tenido emociones súper enormes todo el tiempo toda mi vida y entonces la otra vez los que estabais cuando hablaba del amor romántico hablé de un caso así que yo me empezaba a sentir amor romántico y esto y por la simple razón de no saber los trucos para controlar las emociones sufría mucho sin necesidad no hice nada con la chica nada pero sufría mucho por las emociones oh no sé qué no sé Sandy por supuesto sufría también y todo para mí todo sin necesidad si hubiera sabido lo que os he enseñado en esa serie acerca de los pensamientos y esas cosas no hubiera pasado nada no hubiera sentido nada no hubiera sufrido pues a lo largo de los años porque esto pasó hace mucho tiempo a lo largo de los años he aprendido que si empiezo a tener sentimientos fuertes para alguna mujer que no es la mía lo único que tengo que hacer es pensar en otra cosa distraerme la mente primera y yo si yo encuentro algo fuerte para pensar en esto en lugar que en la chica entonces las emociones empiezan a dar la vuelta y seguirme a mí no hay que aplastar eso es lo que intenté hacer la vez aquella que os conté y entonces este fue un terrible desastre esto sí si la emoción es muy fuerte la distracción también tiene que ser algo fuerte hay que buscar un nuevo hobby algo que te gusta hacer o yo qué sé una misión en la vida y esto me funcionó después después de aquel episodio que os conté me funcionó durante muchos años ya me fue bien sabéis que desde hace 15 o 20 años he trabajado en el mundo del espectáculo mucho más con mujeres que con hombres y sin ningún problema casi menos en estos dos casos que el primer caso que os he contado en este caso que voy a contar ahora sabéis que una vez este es algo que me ha venido a la mente un paréntesis gracioso cuando primero conocí a Javier 10 me preguntó ¿cómo puedes trabajar en este mundo y tener compañeras de trabajo como las que tienes y no caer en tentación con ellas? ¿y sabes qué le dije? les cuento acerca de Jesucristo y entonces dos cosas pueden pasar uno se van corriendo y no quieren saber nada de mí o segundo se convierten en cristianos y entonces igual no puedo hacer nada con ellas o sea las dos maneras funcionan tú cuentas acerca de Jesucristo y ya está es un truco pero bueno varios años después del episodio que os conté la otra semana que es hace muchos años yo pensaba que tenía este tema dominado ya ya controlo las emociones los controlo muy bien por eso hago esa serie he aprendido a los duros patadas ya soy inmune a las mujeres guapas inmune tengo amigos que me han dicho esto es que tú eres inmune ¿cómo puedes trabajar salir en escenario con tías así? y yo hago bromas con ellos con ellas las chicas digo has estado en escenario conmigo conmigo ni me he dado cuenta yo estoy tocando saxofón y no me doy cuenta que hay gente a mi lado pero bueno tengo amigos que me han dicho que soy inmune pero bueno un día por circunstancias de trabajo me tocaba estar muchas horas a solas con una mujer no pocas horas mucho más de lo típico hasta 12 horas con ella cada día los 7 días de la semana mucho más tiempo que con mi mujer imagínate esto ya es para empezar a tener problemas y entonces empezaba a tener sentimientos por ella se convirtió en una de mis mejores amigas pero ya había aprendido lo que os he contado la otra vez yo empezaba a controlarlos ya sé lo que tengo que hacer tengo que pensar en otra cosa tal y cual y cual y esto entonces iba distrayéndome con otros pensamientos yo sufría pero en silencio la chica nunca hubiera sabido nada yo tenía mi mujer que quiero mucho él ya tenía su novio también aunque en otro país aunque yo era su mejor amigo él ya tenía su novio pero esta vez Satanás máquina es muy listo Satanás es muy listo esta vez vino con un giro de la tortilla Satanás dijo ya veo que ya no funciona esto de que Adrián tiene el corazón muy grande y le gusta la gente y esto pero no esto ya no funciona voy a probar otra cosa ¿sabes qué pasó? ella empezaba a enamorarse pero de otro compañero nuestro y amigo nuestro algo diferente esta vez yo no estaba preparado para esto yo cada día controlándome no tengo no tengo orando en lenguas y todo esto controlándome bien una fuerte lucha era solo tenía que aguantar hasta el final de la temporada ella no trabajaría más con esa chica y ya está ella no sabía nada todo era muy amigos pero nada más controlándome y de repente claro ella me cuenta toda su vida Adrián estoy empezando a tener emociones y sentimientos para él el otro el otro compañero y me iba contando cada día yo luchando contra mis propios con mis propios deseos y emociones y ella contándome acerca de las suyas para el otro el otro chico y ella oh ¿qué voy a hacer? porque yo tengo novio además y no sé qué experimenté una nueva emoción que no había sentido en años ¿sabéis qué? los celos cuando yo conocí a Sandy en la universidad tenía super celos yo iba con metralleta Sandy andaba por allí todos los chicos detrás y yo con metralleta este en el sentido no en el sentido literal pero yo hacía esto literalmente quitaba a los chicos del medio detrás de su espalda ¿sabéis? les echaba yo era super celoso pero me di cuenta que los celos eran malos también como cuento aquí en esa serie los celos son malos no hay que tener celos o sea hay un punto en que es bueno hasta cierto punto pero los celos así no los celos exagerados no ya ya superé esto hace un montón de años pero aquí empezaba a sentir celos ¿y qué es esto? este es fuera de mi ya no ya no tengo estas cosas yo no siento celos ¿por qué estoy teniendo celos? ahora tenía el doble de problemas el el las emociones para la chica y luego los celos encima ¿qué es esto? ¿qué me está pasando? entonces tenía que esconder las dos cosas ahora de ella los dos pensamientos era una batalla interior diaria y solitaria también porque ¿qué pasa? si yo voy allí oh Dani ayúdame estoy teniendo emociones hacia esta chica tal y cual y cual que malo eres tienes tu mujer y no sé qué ¿sabes? yo soy malo de la película en este caso entonces era solitario yo tenía que sufrir en silencio esto y mientras tanto ella abría su corazón a mí cada día más contándome cómo se iba enamorándose cada vez más con el otro compañero y el otro compañero igualmente porque era amiga mío también que también tenía una novia y la novia era amiga mía también a la vez ahora a la vez de todo esto como siempre hago con mis amigos yo llevaba tiempo ya hablándole a esta chica de Cristo de que tiene que ser cristiano y todo esto era mi amiga yo le contaba acerca de tiene que ser cristiano como yo como súper buen ejemplo de cristiano yo dándome patadas a mí mismo y ahora yo tenía que aconsejarle de que no dejara a su novio que no haga una tontería con el otro chico pero yo veía venir el desastre yo a mis sentimientos yo los iba controlando la mejor manera que podía según lo que os he contado en esa serie yo iba controlando los míos pero ella no era cristiana no era nada y de esto entonces ella no estaba controlando sus emociones era como un tren sin control que iba a caer por la puente yo tenía que ver cada día de cerca cómo funciona toda la historia de los deseos de la carne este él tenía una novia la otra tenía un novio yo tenía mi mujer este se enamoró de él el otro le gusta también mirándose los unos los otros y todo yo mirando esto cada día en qué me he metido en qué me he metido ¿dónde estoy? ¿qué hizo ella al final? dejó su novio yo estaba sentado a su lado mientras ella estaba hablando por teléfono con su novio dejándole a su novio y él por supuesto dejaba a su novia la amiga mía y se juntaron por supuesto todo delante de mis narices todo esto ¿sabéis que yo odio las telenovelas? los odio Star Wars ¿sabéis qué pasa con Star Wars? la guerra de las galaxias hay monstruos allí hay naves espaciales y todo eso es fantasía es fantasía las telenovelas muestran el lado oscuro de la gente una vez y otra vez y otra vez y otra vez porque quiero ver problemas con los otros cuando ya tengo mis propios problemas para y además en las telenovelas nunca nunca arreglan los problemas de forma cristiana y todo esto ves toda la terrible manera de que tratan con sus problemas también todo ves como hacen desastres al intentar resolvermos resolver los problemas de forma no sabía ya me bastan mis propios problemas entonces Star Wars sí cosas de ficción y de historias de cosas que no son reales pero telenovelas no ¿por qué? continuo al ver pasar todo este proceso durante de mis propios narices yo ahora empezaba a sentir un nuevo y tercer sentimiento y este es lo que me chocó muy fuerte ¿sabéis lo que era? el odio ¿cómo puede ser? y no solamente hacía el chico más todavía hacía la chica mi amiga empezaba a odiarla ¿qué es esto? ¿cómo puede haber o sea mis pensamientos empezaban como esto por ejemplo ese es un ejemplo ¿cómo puede haberse comportado de esta manera después de todo lo que yo le había enseñado? ¿cómo podía haberme hecho tanto daño emocional a mí también aún sin pensar sin saberlo? para mí era como ser torturado y como digo nadie se compareció de mí si yo digo a alguien mira y dice pues tú tonto ¿por qué has ido a trabajar tan de cerca de esa chica porque te gusta una chica que no es tu mujer yo amo a mi mujer siempre he amado a mi mujer y mucho yo había vuelto ¿os habéis fijado? yo había vuelto al lado oscuro odio amargura todas esas cosas que eran tan extraños para mí es que yo nunca he odiado a nadie en mi vida no creo que nunca he odiado a nadie en mi vida yo no conozco esas cosas como amargura como el 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 rencor el el siempre he sido rápido para perdonar y todo esto la gente dice que soy una buena persona espero que todavía creeráis esto después de este mensaje que estoy diciendo bueno casi estoy terminado pero el el todo un tormenta de sentimientos raros complicados y pervertidos pervertidos empezaban a sentir como si venían de otra parte que es esto que pasa aquí como me podía ocurrir esto a mí yo ya había convertido en pastor para entonces eran muchos años atrás no muchos años atrás de que cualquiera de vosotros me conocíais casi entonces como me podía ocurrir esto yo os diré como me podía ocurrir igual que al rey David en mi caso gracias a Dios yo no hice nada malo físicamente con nadie sólo esto hablo de cuestión de emociones lo que hay internamente la lucha interna pero es de la misma manera que cualquiera de vosotros podéis ir al lado oscuro puede pasar a cualquiera así es como funcionan las emociones entonces cuál es la solución qué hice para sanarme de esto para curarme de esto qué hice os voy a decir cómo resolver una situación así rápidamente y eficazmente queréis la respuesta cómo hacerlo matar a la persona no es broma es broma pero os voy a decir la solución y os contaré además cómo vacunarte para no volver más al lado oscuro pero para esto os tengo que enseñar el tercer caso que va a ser rápido no os preocupéis el tercer caso bíblico de emociones malos hemos visto el caso del rey David el rey Amnon y ahora el rey Saúl el rey antes de David sabéis que y este será rápido no os preocupéis casi estamos terminados el rey Saúl como sabéis fue el primer rey de Israel pero Dios le rechazó como rey porque Saúl no le obedeció a las instrucciones de Dios aquí vemos en primero de Samuel capítulo 15 versículos 10 a 11 dice la palabra del Señor vino a Samuel me arrepiento de haber hecho rey a Saúl pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor fijaos aquí vemos otra vez emociones fuertes tanto se alteró Samuel pasó la noche clamando al Señor sin dormir ese es Samuel y si a él le pasó mal imagínate como pasó mal Saúl al recibir esta noticia y Samuel era el profeta que le había ungido a Saúl por eso le pasó muy mal a Samuel también y le supo mal esas noticias de Dios pero fijaos podéis leer después primero de Samuel 15 el capítulo entero también para ver cómo va desarrollando ese tema pero vemos la conversación entre cuando Samuel va a decírselo a Saúl primero Samuel 15 24 a 28 versículos 24 28 él dice he pecado admitió Saúl he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones los soldados me intimidaron y les hice caso ¿sabéis que esa es una mentira? si veis la historia no hay nada de esto dice los soldados me intimidaron y les hice caso mentira versículo 25 pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor no voy a regresar contigo le respondió Samuel tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel cuando Samuel se dio la vuelta para irse Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó entonces Samuel le dijo hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú veis esto Saúl donde está esto Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó que os indica esto pasión emociones fuertes y si veis como digo el resto del capítulo veréis que esta conversación era muy largo él decía oh no pero no sé qué el otro y al final no te vayas y se rompe su ropa por esto es fuertes emociones era muy duro para Saúl por supuesto no sería muy duro para ti si viene la palabra del Señor dice Dios te ha rechazado fuerte fuerte y ahora en el siguiente capítulo leemos algo muy curioso y esa es la clave que quiero que veáis primero de Samuel capítulo 16 versículos 14 al 15 primero de Samuel 16 14 al 15 dice el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara sus servidores le dijeron como te darás cuenta un espíritu maligno de parte de Dios te está atormentado ¿qué es esto espíritu maligno? un demonio un demonio entró pero yo os pregunto ¿por qué entró este demonio en la vida de Saúl? ¿por qué? ¿era por los caprichos de Dios? dice que era de parte del Señor aquí ¿era por sus caprichos? ¿o era por otra razón? ¿sabéis? otra vez os recuerdo que tengo esta serie que se llama La soberanía de Dios que es muy importante porque allí explico esas cosas de que un demonio que viene de parte del Señor y todo eso lo que significa no tengo tiempo para explicarlo ahora es muy importante esa serie La soberanía de Dios allí lo explico pero lo que lo que voy a decir ahora es que yo creo que este demonio pudo entrar porque Saúl ya estaba muy mal de las emociones triste deprimido amargado y por eso pudo entrar este demonio en su vida y este demonio le atormentaba en el campo de las emociones Saúl había ido al lado oscuro de las emociones y entonces pudo entrar el demonio y le atormentaba aquí fijaos primero de Samuel 16 y versículo 23 dice cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl David tomaba su arpa y tocaba la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él fijaos que tiene que ver con las emociones cuando dice atormentaba a Saúl ¿en qué sentido? en el sentido emocional le atormentaba en el sentido emocional y entonces David tocaba música música muy relajante con la arpa la música es muy buena para el alma y mira la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y vemos como consecuencia de que lo hacía sentir mejor el espíritu maligno se apartó de él lo veis es por las emociones el tema es de las emociones veis que tiene relación las dos cosas cuando te dejas arrastrar por las malas pasiones los demonios pueden entrar los demonios pueden montar tu caballo emocional hemos hablado de que tus emociones son como un caballo ¿no? pues imagínate que tú no estás montando tu caballo tu caballo se va fuera de control y entonces viene un demonio encima y se sienta encima de tu caballo emocional y va él dirigiendo tus emociones que terrible pues esto es lo que pasa eso es lo que pasa Sandy y yo tenemos una amiga que trabaja en un hospital psiquiátrica y ella conoció a un hombre que había matado a su mujer y a su amante al encontrarles juntos de repente un día él entró en la casa y allí está su mujer con su amante y les mató directamente esta amiga nuestra que es enfermera de psiquiatría ella dice que aquel hombre que había matado estos era uno de los hombres más amables que ha conocido en su vida antes de matarles había sido una persona muy buena y amable y después también siempre una persona muy buena y fantástica y no se acuerda de nada de haber matado a estos dos pasó porque allí en un momento dado súper fuerte emoción entra y allí el demonio le coge lo veis los demonios pueden entrar por las emociones malos entonces volviendo a mi historia un momento ¿qué hice yo? llegó un momento en que yo pensé espera un momento este no es normal yo puedo entender si me gusta una chica o algo así este ha pasado en el pasado pero odio ¿qué es esto? amargura el celos y todas esas cosas esto no soy yo yo soy un buen chico en realidad esto no soy yo no es normal no es normal esto empezaba a sospechar y esta chica era muy amigo mío éramos amigos pasábamos todo el día hablando de la vida pero mi comportamiento era cada vez más raro al crecer esta batalla interior y entonces ella por supuesto notó que algo andaba muy mal en mí y me iba preguntando ¿qué te pasa Adrián? pero ¿qué te pasa? yo nada no pasa nada no te preocupes no nada y peleándome conmigo mismo todo el tiempo hasta que un día me confrontó fuertemente dice pero Adrián párate dime ¿qué te pasa? ¿qué demonios te pasa? ese es ¿qué demonios te pasa? y entonces se lo conté ¿sabes qué me dijo? me dijo esto no eres tú yo te conozco tú no eres así la chica me dijo esto yo había sido hasta entonces un ejemplo bueno para ella de cristiano sabio amable etcétera etcétera y dijo esto no eres tú este me me encendió una luz en la cabeza Dios me abrió los ojos Rey Saúl lado oscuro sabéis que llegué a casa aquella misma noche y con mucha rabia eché fuera al demonio ahora me pone eché fuera al demonio que había estado cabalgando sobre mis emociones tenía un objeto la chica me regalaba muchas cosas era su lenguaje de amor y había una cosa que me regaló que me di cuenta que este era como un símbolo de estos sentimientos míos sabéis que hice lo rompí con un martillo lo tiré fuera muy lejos y gritándole fuera de aquí demonio fuera de mi vida muy fuertemente muy fuertemente y al día siguiente ya estaba curado completamente curado no sentía nada de esas emociones malos nada de nada de nada y después un tiempo después aquella chica yo pudimos incluso reír de esto lo que había pasado yo lo llamaba amoritis amoritis y ella y su nuevo novio que era el otro amigo nuestro vinieron a iglesia incluso aquí un par de veces no aquí en el otro local que tenemos también les llevamos Sandy y yo a otra iglesia ella me decía yo quiero ser cristiano como tú fuimos mi familia a comer en su casa ellos en mi casa seguimos en contacto y amigos y vivimos felizmente para siempre nosotros Sandy y yo ellos no porque ya no están juntos no duraba mucho la cosa ¿por qué? cuando empiezas una relación solo con emociones acabará muy rápidamente los matrimonios de Hollywood entonces si notas emociones malas en tu vida complicadas perversos échalos en el nombre de Cristo estas emociones no son míos estas emociones no son parte de mí este no soy yo fuera en nombre de Jesucristo fuera de aquí emociones malos en Romanos 6 casi termino ya Romanos 6 versículo 12 dice por lo tanto no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal ni obedezcáis ni obedezcáis a vuestros ¿qué? malos deseos no obedezcáis a los malos deseos ellos tienen que obedecerle a ti ¿cómo vacunarte de esto? simplifica tus emociones ¿sabéis que el Nuevo Testamento habla de la simplicidad que está en Cristo? de que debemos ser como niños no complicados cuando notas emociones complicadas déjate de pensar pensamientos complicados si él ha dicho no sé qué la otra ha dicho no sé qué y este pasado y él ha hecho este portal y este qué y qué blu 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 déjate de rollos déjate de pensar pensamientos complicados ama a las personas la Biblia dice no debemos de de ver nada a nadie menos amarles amales y ya está déjate de rollos no compliques la vida y quiero terminar con una oración que encontramos en el libro de Salmos y por cierto desde entonces he trabajado con muchísimas más mujeres hay hombres que me dicen que soy inmune y todo esto hay algunos una vez una chica me dijo que soy como un hielo frío no sabe que tengo corazón tan grande como Texas en realidad pero pero he aprendido he aprendido no soy perfecto todavía pero voy en el camino y por eso os cuento esas cosas para que hagáis lo mismo termino con Salmo 139 versículos 23 a 24 dice examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno amén que Dios os bendiga pues y nos vemos la semana que viene la próxima vez por cierto os voy a contar acerca de la próxima vez os voy a contar acerca de como las emociones afectan al cuerpo y es fuerte lo que voy a contaros científicamente con pruebas y todo la veréis así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.synxpiration.es gracias por apoyar esta obra social la búsqueda Gracias por ver el video.